Como que quieren casarnos Si aquí somos ilegales Como que quieren matarnos Si no tienen los metales No me, no me tales Yo soy yo No me, no me tales 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 No, no ¿Dónde está tus metales? Estas no son iguales Estas no son iguales Estas no son iguales Estas no son iguales ¿Dónde están tus metales? Estas no son iguales Estas no son iguales Hablas como pendejo Y no tienes esquina Tú no tienes esquina Tú no tienes esquina Na Tú no tienes esquina Na Tú no tienes suerte, tú no tienes suerte, no, no, no. Yeah, Imperial Records. Chabalo, los niños están haciendo escándalos. Cuando llego se juntan los vándalos. Ya tan grande los sigo criándolos. No me la cura eso que tiene sus fierros, que ustedes son de calle, que toque el otro y a la hora de la hora. Me payasean hoy. Pasó con todos los metales, del carro negro bajan los normales. Dinero llevamos en costales, hacemos lo mismo, no somos iguales. El que entra no sale. Reviento todos los timbales. Todos los violentos con todos los metales. Tú eres un bobo, tú sabes. El clavo de madera y la relabel. Te conoces mi swagger. Te hace más. Como The Flagler. Con los metales. Como The Flagler. No tuve mala crianza. Mi viejo me dieron confianza. Hasta los pendejos te avanza. Yo no sé de ti, yo creo en mi confianza. Junto a los malos, pericos, balanza. Todo hundido con esta pa' su fianza. Nadie se alza. Se loco la salsa. Devoltemos la balsa. Estive el flow de calle, bebé. Veo a los Krillin que pintan con flow, matar y fi, pero se enfrentan con gogueta. Habla de calle, de dos y pistola de parrio. We dicen que tienen mallecas. Se juntan cinco weapones para hacer su post y no tienen ni para la seca. Si yo activo el fondo, bajamos en moto con Chucky a partirle la jeta. Pasamos el cacatón. Chibolosa no está pa'l panteón. Si cruzan la raya le damos piso. Partido de una se le abre el melón. Ustedes no tienen ni religión. Le enseñamos la oración. Con vestidos de negro, bajamos con léser, brontando directo su corazón. No juegan conmigo, nigga. Tú no eres bikinica. Yo tengo el flow bien, nigga. Somos de otra liga. Me ofrecen conmigo, nigga. Tenemos la pipa, nigga. Tu flow oscuro, stigga. Mejor ya retirarte, nigga. Haciendo money, baby. De camino pa' amarte, crazy. Con prenda nuevo sexy. En la cancha corre flow, Messi. Haciendo money, baby. De camino pa' amarte, crazy. Con prenda nuevo sexy. En la cancha corre flow, Messi.